Bueno, buenas de nuevo chavalería. Antes que nada, tengo que hacer mucho hincapié en que os suscribáis a este canal, a Javier Canijo, ¿vale? ¿Por qué? Porque me salen las estadísticas que un 40% de las personas que visitan este canal no están suscritas. O sea, simplemente se lo ponen en el canal porque les saldrán recomendado y se enganchan al salseo o porque me buscan, pero que no están suscritas. Entonces, suscribiros. Suscribiros todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos a punto de conseguir mi segunda placa. Mi segunda placa de plata, ¿vale? O sea, 100.000 suscriptores en el canal secundario. Me parece una auténtica locura. Me parece una auténtica locura. Así que, por favor, todo el mundo, suscribiros, ¿vale? Suscribiros todo el mundo. Ha pasado una cosa ahora mismo en Twitter que quiero comentar con ustedes porque creo que hay mucha confusión. Y es un hilo que ha escrito Celopan, ¿vale? Es un hilo que ha escrito Celopan y pone lo siguiente. Durante años haciendo vídeos en Internet he conocido muchos tipos de youtubers y personas en general que les rodean. Gente a la que le gusta tener seguidores, que vive pendiente de cuántos seguidores crece al día o qué hacen los demás para calcarlo al día siguiente. Este primer tuit se puede referir a muchas cosas, ¿vale? Yo no veo nada de malo en que alguien, ¿vale? En que alguien mire todos los días el número de seguidores que ha crecido. Fijarse en los demás, en lo que funciona para intentar inspirarse, ¿vale? No copiar, pero sí inspirarse. Pero claro, yo creo que más bien le está pegando el tirito a alguien que está muy obsesionado con las cifras más de lo que debería o más de lo que necesita, ¿vale? Entonces, yo un consejo que le daría desde aquí a Celopan, que yo la poca relación que he tenido con él nos hemos visto en persona, nos seguimos en Twitter, hemos hablado alguna vez. Entonces, yo el mensaje que le daría a Celopan y un consejo que siempre a mí me ha funcionado es que si quiere poner algo de alguien que lo ponga claramente, que no se ande con indirectas, ¿vale? A mí me gustan mucho las personas que van de frente y ponen las cosas a la cara, que te vienen de frente y que ya te los ve venir, ¿vale? A mí eso de una indirectita por aquí, una pullita por allá, eso me parece lo que hacía Wismichu hasta hace dos años con Erdala. Si tienes algo que decir o algo que discutir, ven a la carita que yo te pueda responder. Y si quieres poner algo, déjate de hilo y déjate de párrafo y de cosas así que me parece muy bien que te mojes en el asunto porque yo sé de lo que estás hablando. Pero ponlo, tú lo que has hecho es que eres un puto cerdo porque has hecho esto, has hecho esto y has hecho esto. Y a mí me gusta la gente que se ve venir, ¿sabes lo que te digo? No la gente que te sorprende luego por la espalda. Pese a que he conocido a mucha gente que me ha sorprendido para mal, eso han sido cosas que he asumido yo mismo. Si bien es cierto que hay gente que ya que va y viene, a otras se les ve venir. Conocer tanta gente gracias a mi trabajo me ha permitido encontrarme grandes amigos. Amigos que no lo son solo delante de una cámara, sino que también lo son cuando nadie soportaría estar a tu lado. Cuando las críticas llueven y los teléfonos no suenan. Cuando internet critica y tú sabes la realidad, que no siempre es la que la red se refleja. Tú estás ahí. Sin embargo, debo deciros que me aterra, me decepciona y me enerva pensar que alguien, por muy cercano que fuera mío, os haya engañado, estafado u os haya manipulado. ¿Ok? Toda esta preparación, para referirse al tema de la estafa y de tal, lo que viene diciendo es que él ahora... Yo lo entiendo de esta forma, decirme si a lo mejor me estoy equivocando. Pero yo lo entiendo como que un poco ahora él se quiere lavar las manitas. Mira, que yo no sabía que esta persona era así, que yo no sabía que esta persona era así, que yo no tengo nada que ver. Que yo me hablaba con él y me llevaba con él y vivía con él porque él ha estado en los buenos momentos y en las malas. ¿Vale? ¿Una persona puede haber estado contigo en las buenas y en las malas? ¿Por puro interés? Probablemente. ¿Vale? Pero yo creo que a JP es una persona que se le ve venir de hace muchísimo... Está hablando de JP, por si alguien no se ha dado cuenta, ¿vale? Porque he visto aquí algún capullo que se lo ha tenido que llevar en la boca. Arnau, que dice... He puesto yo ¡Bum! Y he compartido el tuit de Celopan y dice... Casi máquina, no das una. Habla de JP. Por ahora sigue chupando del bote de Dallas o de otra cosa. ¿Me podéis explicar en qué momento yo aquí hago referencia a mi Are? Porque este payaso ya lo que estaba pensando... Que yo me creía que Celopan estaba tirando a mi Are. ¿Vale? Cuando estoy poniendo aquí el emoji del payaso, que es JP. ¿Es que son tontos esta gente? ¿Hay que ser boca? O sea, ¿quién es el que no da una? ¿Quién es el que no da una, hijo? Y le he puesto en qué momento he dicho de quién hablaba. Es que no he dicho yo... En ningún momento he dicho... En ningún momento he dicho yo aquí... Hablaba de este o hablaba de otro. Es que, tío, es que hablan antes de tiempo. Cuando el tema de JP he sido yo el que lo ha sacado a la luz. He sido yo el primero en hablar. ¿Ya lo he gastallado? Bueno, el caso. Actualmente me siento más solo que nunca. Siento que no pertenezco a ningún lugar. Que no tengo un grupo de amigos en internet. Porque muchos, sinceramente, me han decepcionado también como persona. Es que te tienes que enterar, cachito de quesito fresco. Que aquí se viene a trabajar. Que aquí se viene a estar cada uno a lo suyo. Que pases de los amigos. Que los amigos están hoy y mañana no están. Que los únicos. Y en algunas ocasiones tampoco. Y esto lo he dicho yo un montón de veces. Yo ahora mismo, por ejemplo, consideraría amigo a Nauter. Únicamente el que más, Nauter. Ardala también. Porque es que me paso... Hablo más con él que con mi madre. Literalmente, ¿vale? Y a su hermano, por supuesto. También lo considero un colega. Y al carismán también. Porque siempre están ahí. Cada vez que me hacen falta. Están ahí. Y sin que yo se lo pida. Siempre están preocupándose por mí. Pero los que no te van a fallar la vida. Y algunas veces ni eso, ¿eh? Cuidado que muchas veces ni eso. Tu padre y tu madre. ¿Vale? Pero yo hoy por mí. Hoy yo por mí. Mira, os doy sinceros. Yo nada más que me preocupo de los que están aquí dentro de mi casa. Mi mujer. Mi niña. Mi niño. Y mi niño de pelito. Y mi hermana. ¿Vale? Pero que yo paso de todo quisqui, tío. Que yo no vengo aquí a YouTube a ser amigo. Que yo vengo a trabajar. A sacarle a esto la máxima rentabilidad posible. Para el día que se acabe. Porque esto se va a acabar. Y no solamente se me va a acabar a mí. Se nos va a acabar a todos. A todos. Los que vivimos hoy por hoy. De YouTube. O de Internet. O de Twitch. O de YouNow. O de lo que sea. A no ser que alguno vaya saliendo por las ramas de la televisión. De que se meta en una empresa. De que se ponga a editar. De que no sé qué. Todos antes o después se nos va a acabar. Yo no creo que esté aquí con 60 años. O con 55. Aquí. El Dalas ha hecho un debate con el JP. Lo ha dejado por los suelos. Antonia deja de poner en directa. No sé qué. Esto es temporal. Y aquí hay que ponerle muchos anuncios a los vídeos. Se lo pagan. Que yo te he visto a ti poner un tuit. En alguna ocasión. Que dice. Diciendo. Oh. A mí. A mí me da hasta apuro poner un anuncio en medio del vídeo. ¿Qué apuro? Métele 7. Coño. Que esto se va a la mierda. ¿Sabes lo que te digo? O no. A lo mejor me equivoco. A lo mejor me equivoco. Y estamos aquí hasta los 50 años. ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Que hay muchos youtubers de salseo. Hay algunos que son mayores que yo, ¿eh? Ahí en Norteamérica. Los canales más importantes de drama. Son mayores que yo. Y hablan de drama igual que yo. ¿Vale? Allí es que está mejor visto que aquí. El drama. La polémica. El salseo. Allí están como más. Mejor vistos, tío. Son canales que incluso los propios youtubers colaboran con ellos para pasarle información. Se ofrecen entrevistas. Y aquí es como el que habla de salseo y de temas polémicos. Sí, es que es show. Es que al fin y al cabo yo lo considero esto un show. ¿Sabes lo que te digo? Pero aquí hay youtubers a los que lo ven esto como mal. Como que está mal visto. Como que, uh, eres la peste porque habla de polémica. Y yo me lo paso por el escroto, la verdad. Porque yo hago lo que me gusta y lo que me divierte. La cosa. No os creáis todo lo que veáis en internet. No todo lo que oro reluce. No tiene razón quien grita más ni quien mejor se vende. No sé si algo de lo que estoy diciendo tiene algún sentido. Pero ojalá a alguien le llegue, le ayude. Pues tendría más sentido y le llegaría mejor a la gente. Si no te andará sin rodeo y pusieras ahí J.P.L.I. Rojo. Puto cerdo de mierda. Que fuiste de moralista. Diciéndole a Ardala que, uh, que poco moralmente ético, moral, angelito correcto era. Por pedir dinero cuando le desmonetizaron el canal, ¿eh? Y te reías de él porque hay una frase literal que dijo J.P. en el debate con Dalas que fue Ay, como se te acababa el dinerito de YouTube, como ya no monetizabas lo que tú querías, te pusiste a pedir dinero a tus seguidores. Y ahora tú que has hecho, puto cerdo, vendiéndole qué, consejos, frases motivadoras. Y tengo, es que no sé si los podré sacar, tengo que consultarlo. Tengo varias cosas, varios vídeos pendientes para el canal principal que tengo que consultar con mi abogada. Porque ahora mismo llevo, quitando el directo de anoche, que lo hice porque hubo gran hermano, si no lo hubiera aplazado. Pero quitando el directo de anoche, no sé si se habéis dado cuenta, pero llevo como... Bueno, no se habéis dado cuenta porque no sabéis cuándo he grabado el vídeo de ayer, el vídeo de hoy y tal. Pero llevo tres días rascándome lo que viene siendo un huevo, sin grabar nada para el canal principal porque necesitaba desconectar un poco y estar en plan tocándome la trucha. Hablando mal y hablando claro. Con mi niño todo el día jugando, con la niña, con mi mujer y todo el rollo ese. Tenía vídeos grabados, tenía vídeos en privado en el canal principal y lo he hecho. Entonces tengo que mirar a ver si puedo sacar porque tengo todos los mensajes que ponía JP en esos grupos. Incluso tengo vídeos de JP así grabándose con el sol. Estoy viendo el amanecer. Estoy viendo el amanecer. Por cierto, apuntarse en el curso. Quien no se apunte es que se pone límites. Qué bonito el amanecer. Qué bonito. Me levanto todas las mañanas súper temprano para aspirar el aire tan puro que hay aquí. Una puta vergüenza. Una putísima vergüenza, ¿eh, JP y Rojo? Y tengo que consultar a ver cómo puedo hacer para sacar esto, ¿vale? Pero lo que tienes que hacer tú ya, JP y Rojo, que seguro que me estás viendo, lo que tienes que hacer ya es mencionarte al respecto. Y pedir perdón y decir que eres un puto hipócrita de mierda y que te arrepientes de muchas de las cosas que has dicho, ¿vale? Eso es lo que tendrías que haber hecho, JP y Rojo, ya. No que te estás dando larga. Y estoy totalmente seguro de que si no has visto mi vídeo, has visto el de Nauter y si no has visto el de Surmano, que son los tres que creo que han hablado del tema. No os creáis todo lo que veis en internet. He desaparecido de mis canales más de lo que me gustaría. He exagerado títulos pensando que sería lo mejor para dar un buen mensaje. Ah, vale, vale. Ahora se está justificando por... Eso estuvo muy mal. Celopan. Me cae bien, no me cae mal. Celopan no me cae mal a mí, ¿eh? Yo sé que ha tenido su problema con el Dalas, pero eso es independiente conmigo, ¿vale? Lo que le pase a uno con mis colegas es como si se lleva mal Celopan con Nauter. De hecho, creo que a Nauter no le cae bien Celopan. A mí este chaval yo he hablado con él y a mí no me cae mal. Ahora, lo que hiciste de poner ese título en el vídeo, que es a lo que te estás refiriendo aquí, ¿vale? Lo que hiciste fue súper cerdo. Súper, súper, súper cerdo. Y lo cambiaste, ¿vale? Yo sé que lo has hecho con la intención del clickbait. Yo sé que lo hiciste con la intención del clickbait, pero yo creo que podías haber utilizado otro título, churra. Yo creo... Vamos. Y mira que yo casi todos los vídeos uso clickbait. A ver, os explico. Buscar el vídeo en Nauterplay que lo ha hecho. Lo que cogió es que hizo como un preguntas y respuestas donde le mandaba a sus seguidores que le mandaran cartas contándole experiencia. Por ahí van los tiros, ¿vale? No es literal, pero por ahí. Entonces un seguidor le mandó en una carta y le contó una historia de que había sufrido abusos, no sé qué, no sé cuánto. Y él leía la carta y le mandaba ánimos al seguidor. Y cogió y le puso de título al vídeo Sufrí abusos sexuales cuando tenía no sé cuántos años. Sus huevos en una carretilla. Se coló que te cagas con ese título, ¿vale? Lo que pasa, se lo pago en estas cosas, es que luego tú y de la gente que te rodea sois los primeros en criticar el clickbait, ¿vale? Y luego cuando ustedes lo hacéis, por eso, alarma tanto, ¿vale? Si ese clickbait lo hubiera hecho yo, la gente sudaría la polla de lo que yo hiciera. Si ese clickbait lo hubiera hecho yo, seguramente nadie me diría nada. Yo podía... Mira, ¿sabes cómo podías haber hecho ese clickbait? Poniéndolo entre comillas. Si lo pones entre comillas ya hubiera valido. Pero lo pusiste para que la gente entrara en el vídeo pensando que eras tú el que lo estabas contando. Pero lo hubiera puesto entre comillas y se puede entender. Quien no lo entienda, pues que se joda. Este es mi título. Pero la cosa es que siempre está ahí con el puritanismo, ¿sabes? Con el... Ay, me da cosa ponerle anuncio. Ay, es que me da cosa clickbait. Y luego llega tu amiga Yellow Melo, que esa es otra, ¿vale? Yellow Melo, ¿vale? Grabándose mientras que se salta las señales de tráfico. Que lo tengo aquí en el canal secundario, ¿vale? Luego llega tu amigo Melo Melo y pone de título a un vídeo. A Dalas le cierran el Twitter. Y es un vídeo en el que no está hablando de eso. Ve cómo hay que callarse la boquita y no criticarnos a los demás. Y no señalarnos, ¿vale? ¿Cuánta gente me señaló a mí? ¿Cuánta gente me señaló a mí cuando lo de... El título de... El torneo de Fortnite del Rubius. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si pongo eso? Moralismo. Moralismo. Y es que soy... Esa era el título, pensaba que era mejor, pero sin pensarle en lo que realmente implicaba. Me he equivocado en colaborar con algunas marcas. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Qué marca le han echado en cara? ¿Se lo van? ¿Este ha colaborado con Drake Morley? ¿Saliendo también los moralistas encima suyos o qué? Y es que soy un ser humano que se equivoca. Nunca os prometí perfección en mis canales o en mis redes porque no lo sois. Desconfíad de quien la proyecte o la venda. Muy bueno esto, ¿eh? Desconfíad de quien la proyecte o la venda. Esto va por J.P. Y rojo del tirón, ¿vale? No os dejen engañar y usar la cabeza. Es lo único que os pido, por favor. La cosa, se lo paga, es que tú también lo has hecho. Ahora te das cuenta, y me alegro, de que no se puede ser tan moralista. Bienvenides, oye, a seros miembros todos a los que no os habéis renovado, que hemos bajado de los 500 miembros. La cosa es que yo a ti también te he visto poner tweets de ¡Ay! Me da cosa hasta poner un anuncio. Le pongo 7 anuncios, tío. Es como el otro día el payaso este, el cobarde, Marti. ¡Ay, mira la de anuncios que le ha puesto al vídeo! Si el vídeo dura una hora, alma de cántaro, y le pongo un anuncio cada 5 minutos, que equivaldría a un anuncio en un vídeo de 10 o 2, uno al principio y otro al final, en un vídeo de una hora van a ir por lo menos por lo menos 8, 9 o incluso más anuncios. Cada 5 minutos está mal un anuncio. Y nada, yo creo que esto va por JP, claramente, ¿vale? Hay mucha gente que está diciendo ¡No, es por Miare! Por Miare no tendría por qué ser. Vamos, yo no creo que Miare... Vamos, no sé cómo se llevan estos dos a día de hoy, ¿vale? Yo creo que son amigos y todo el rollo ese. Y no creo que Miare le haga un feo a Celopan. No. Miare le hace feo a otra gente, a otro tipo de personas, ¿vale? Pero a Celopan, no.